Por instrucciones de la alcaldesa María Malpica, el gobierno bolivariano local emprenderá un plan de engranzonamiento y reparación de puentes en los sectores Ezequiel Zamora 1, 2, 3 y 4, Buenavista, 26 de septiembre y La Victoria, así lo informó César Sánchez, ingeniero municipal, quien realizó un recorrido por el populoso sector para detectar los puntos críticos de la vialidad, donde beneficiará a más de 8.000 familias que están dentro de los sectores priorizados en el plan de erradicación de la pobreza extrema. En cuanto vamos a comenzar lo que son los trabajos de engranzonamiento, ya el día de hoy estuvimos haciendo lo que es la inspección en el sitio de lo que es Ezequiel Zamora 1, Ezequiel Zamora 2, Ezequiel Zamora 3 y Ezequiel Zamora 4. Ya los trabajos de engranzonamiento posterior a la inspección los vamos a comenzar el día lunes, Dios mediante, y vamos a desarrollar los trabajos de mejoramiento de vialidad. En este caso es importante decirle a lo que es el pueblo y a toda la comunidad que el trabajo se hizo mancomunado con el Consejo Comunal. El Consejo Comunal junto con los fiscales de Ingeniería Municipal son los que van a distribuir el material en el sitio y son los que van a estar en este sentido operando lo que es la parte de la distribución del granzón. Del mismo modo, Darío Borrego, director de la Oficina de Atención al Ciudadano, declaró que el gobierno bolivariano de la alcaldesa María Malpica ha consolidado dichos sectores, ejecutando obras como el sistema de bombeo, red de agua potable y la instalación del sistema eléctrico que está en plena ejecución en el sector Ezequiel Zamora, lo que mejorará la calidad de vida de los habitantes. De la preocupación de la alcaldesa que ha tenido y un compromiso que se ha hecho con ellos del mejoramiento, del engranzonamiento de esos sectores para que puedan tener una mejor viabilidad. De tal manera que la alcaldesa nos pidió que reunieran a los consejos comunales y les informaran y los organizaran para que tuvieran pendiente de los trabajos que próximamente se van a realizar allí. De tal manera que a partir de mañana comienzan las evaluaciones de parte del equipo de ingeniería municipal para determinar los arreglos que allí en el sector o en todos los sectores hay que hacer para determinar la cantidad de material que debemos colocar allí para empezar a hacer los trabajos en el transcurso de esta semana venidera. Los habitantes organizados en consejos comunales se sienten agradecidos por el empeño del gobierno municipal de mejorar los servicios en las comunidades. El ingeniero nos ha dado una respuesta buena porque van de verdad con el gran son y los problemas que tenemos sobre las alcantarillas que de verdad ya nos dice que va a estar la comunidad y de verdad pues esperamos que cumplan lo que nos están prometiendo ahorita. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Anéster Paz